A la primavera Se nos fue el cumpita Pa' cantarle a Dios Una chamarrita Que Dios lo reciba Como se merece Con un río grande Preñado de peces Con un río grande Preñado de peces En un patio grande Lleno de amigos Pa' que el cumpa cante Cosas de entre ríos Y le cuente cuentos Esos sucedidos Que asustan el alma Y en fiesta han oído Que asustan el alma Y en fiesta han oído Será la gran fiesta Allá en el cielo Cuando el cumpa diga Aquí me presento Traigo lo que tengo Venga con lo puesto Y he dejado todo Todo por mi pueblo Y he dejado todo Todo por mi pueblo Ya tengo las alas Soy un ángel nuevo Este es mi mundo Y he de protegernos A todos aquellos Que un día me amaron Y fueron conmigo Mucho más que hermanos Y fueron conmigo Mucho más que hermanos Volveré a tus calles Mi hermosa diamante Tal vez ser un nieto Con él a cantarte Y sobre la agua Del río amado Mojaré mi boca Beberé un salmo Mojaré mi boca Beberé un salmo Será la gran fiesta Allá en el cielo Cuando el cumpa diga Aquí me presento Traigo lo que tengo Vengo con lo puesto Y he dejado todo Todo por mi pueblo Y he dejado todo Todo por mi pueblo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo por mi pueblo Mucho más que Dios